¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! Hola aventureros, el día de hoy mis amigos, YOLO y Nando van a tener que apilar cajas y el primero que lo haga va a ganar 500 mil pesos ¿Y cuáles son exactamente las reglas, panda cabezón? Facilito, ven este pocotón de cajas que están por acá, pues en esa pared tendrán que apilarlas el primero que lo haga lo más alto posible va a ganar el dinero ¡Pero está lloviendo, estás loco! ¡Ve que se están mojando las cajas! ¡Pues ese es el nivel de dificultad! ¡Extremo! Recuerden que tienen que apilarlas en forma vertical ¡Así que empiecen! ¡3, 2, 1, ya! ¡Epa, epa, hace trampa! ¡Apúrense! Si no quieren que les dé un resfriado ¡Creo que las demás no se van a caer! ¡Miren como tambalean! ¡Oh, joder! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Tres! 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 ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Está lloviendo, panda, ¿quién ganó? Suéltala Lastimosamente no ganó nadie Solo a panda se le ocurre hacer este reto Dios mío, señor Paroni Gracias a Dios usamos la caja de cartón para proteger Lo que está diciendo tiene lógica Creo que es una mala idea Hacer esto bajo la lluvia, yo no me quería mojar Y aventureros antes de continuar Les quiero dar una gran noticia Y es que hay nuevo video en mi canal Es una broma telefónica En donde enfrenté a un fan de Residente Calle 13 Y a un fan de J Balvin Y se puso muy intenso eso Sin huevos Así que luego de terminar de ver este video Corran al primer link de la descripción Para que vean esa broma tan épica en mi canal personal Los espero por allá Aventureros les voy a contar algo que pasó hace mucho tiempo Mi exnovia Mariana me hizo una broma bastante pesada En donde me hizo creer Y se había cortado un dedo Y eso fue catastrófico Y eso fue catastrófico Mariana se pasó de lanza con esa broma Pero yo lo voy a llevar al extremo Si ella hizo que se perdió un dedo Yo voy a Perder un brazo Es maldad Hoy le voy a hacer la broma Hoy le voy a hacer la broma a Mariana De que perdí el brazo Y de hecho Miren esto Tenemos la misma pulsera Y también Tengo sangre falsa Con esta sangrita Y con la complicidad De Nando y de Panda Voy a lograr engañar a Mariana Y no solo eso Ahora les voy a explicar Más aún Le daremos creer a Mariana Que vamos a grabar un video Pero el video va a ser Falso Un video falso De no destruyas la caja incorrecta No lo vamos a hacer Con cualquier herramienta Sino con una extrema Ay no tiene fuerza Amigo Primero le das a tu pendejo Ya yo lo hice No le diste Dale Torpe Pero ya ha pasado Entonces lo que va a pasar Es que Nando me va a cortar el brazo Por accidente Y veremos la reacción de Mariana Ok Si por accidente Niño Ya le besaron a Mariana Que venga no Para grabar el video Antes de que venga Mariana Les voy a presentar La pared de los suscriptores del día Los suscriptores del día son Estefanía Sepúlveda Ashley Romero Y Lindalba Vega Si tu quieres aparecer mañana En la pared del suscriptor del día Solo tienes que suscribirte Al canal de Yolo Aventuras Picale al botoncito rojo Que esta abajo Que dice suscribirse Y listo Activa la campanita De notificaciones también Dejate un like En este video Y comenta En la caja de comentarios Listo Tantas veces tu puedas Comenta listo Y posiblemente Mañana estaras aquí En la pared del suscriptor del día Ajá Hola Hola Ya estamos casi listos Ok ¿Qué vamos a enseñar? Corta El de No elija la caja incorrecta No es el tuyo ¿Para que él sí me la traga? Ajá Pero esta vez más Pero es que tenemos Metano a platanito otra vez Y en cajas de colores Ajá Ah, si están lindas Bueno, entonces Yarni ¿En cuánto tipo está? Yo creo que cinco Yo creo que cinco Yo creo que cinco Tú me la traga Sí, la panja que está aquí Está en baño Sí, por eso Cinco minutos Que se salga Pando al baño Bueno, entonces La cosa es que Alguien se pone una venda Y le metemos los objetos Y decide cuál color es Ok Entonces Va a haber alguien Que la rompe con una motosierra ¿Otra vez? ¿Otra vez la motosierra? Sí Claro A la gente le gustó ¿Pero lo vemos nosotros? No, es que el panda y yo Estuvimos como practicando Es seguro Bueno, no sé Según ellos Es que lo practicaron Bueno, ok ¿Tú a ti panda? Ya viene ¿Ya te hago aviso? Sí No, me aviso Yo mismo Di la panda para grabar La primera ronda Creo que es Nando Ok Espero que no hayan cogido cosas ¡Panda! ¡Sacradas! ¡Muévete panda! Llegó la hora Llegó el momento ¿Listos chicos todos? Sí Vamos Grabando todas las cámaras Listo Grabando Sony 3, 2, 1 Acción Hola, hola aventureros El día de hoy Vamos a jugar A no destruyas La caja incorrecta Versión extrema Eso es llevarlo al extremo Soldado ¡Con la motosierra! ¡Ah! ¡Oh! Nando Te vas a tapar los ojos Y aquí Tenemos Una caja azul Y una caja rosada Nando Tienes que escoger Izquierda o derecha Rosa o azul Ok, ok Bueno A mi me encanta Es mi color favorito Así que lo voy a escoger Color Azul Ok Vamos a jugar ¡Ay, Dios mío santo! ¡Jason! ¡Ay, Dios mío y él! ¿Ap Anda ya waenciatrala? ¡Bajando perla mesa! Se volvió loco ¡Ando! ¡P靠 la mesa! ¡Ya, ya, ya! ¡P靠! ¡Apágalo que VRX! ¡P靠! slips se ¡Namda! ¡Salve! ¿Qué hay aquí? ¡Namda! Tus primeros cien mil suscriptores se han salvado. ¡Salvate Nelly! Ok, el siguiente turno es de Mariana. No, que miedo. Tranquilo. Mariana, ven para enseñarte a manejar las fotos. No, no, no. Yo no quiero. Es fácil. No quiero. Ven para enseñarte. No, pero no lo puedes romper tú. No, tú la tienes que romper. Tú tienes que cargar esto. No, me da miedo eso. Es que entiende la prenda y tú le quitas el seguro y le echas. No, cuidado. Espera. ¿Me pongo ya esto? Sí. No te lo pueden quitar. No me vayas a cortar a mí. Tranquila, yo estuve practicando. No te lo quites, por favor. Camila, acomoda bien las luces. Mariana, no te quites la venda. Déjame ir viendo cómo voy a coger la máquina. Dale, ya me ir grabando. Ok. No te vayas a acercar. Mariana, viste. Dale, adelante. Dale pues. Mariana, tienes que escoger caja azul o caja grosada. Ahora mismo. Rosada. ¿Segura? Sí, sí. Ahí va. Dale, dale, dale. Voy, tres. Rosada, atrás. Dale con cuidado. No, no, no. No, no. No, 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 no. Yolo, Yolo, Yolo. Ya, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Ya, maldame la ambulancia. No, no. Ya, no lo toques, no lo toques, es una ambulancia. Yolo. Yolo. Está bien, Yolo. Respóndeme. Mira. De veras se pasa. Mariana, llame una ambulancia. Mariana. No me vayas, no te vayas. Hey. Mariana, tú me hiciste lo mismo hace tiempo. Échame una manito aquí, eh. Yo todavía estoy en shock. En serio, sí me dio miedo. Chito, fue fuerte la broma, eh. Pero es que miren, si lo ven a detalle, obviamente se ve que es falso. Pero cuando estás así, todo loco, que estás en shock, de algo que pasó súper rápido, esto se ve muy real, si lo ves así. Mira esta la cadena de Yolo, ¿no? Sí, además mira esto, no tengo brazo. Y pande, hiciste un desastre. Ve cuánta sangre me echaste. Lo siento, es que no veía bien. Además la botella estaba muy grande. Mmm. Esta broma estuvo muy buena. Déjense cien mil like. En este video, déjate tu like aquí. Y suscríbete al canal para más bromas. Nos vemos mañana aventureros.